Estamos viviendo momentos muy difíciles, lo sabemos perfectamente, pero no estamos solos. Recuerden que la Virgen Santísima de Guadalupe es patrona de todo el continente americano. Por esto viene un saludo muy especial. Soy el padre Eduardo Chávez, postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, canónigo de la Basílica de Guadalupe y director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos que les dice que la Virgen de Guadalupe no los deja solos nunca. La Virgen de Guadalupe está con ustedes, está con nosotros, amigos, hermanos, hermanas de toda América Latina. Les mando muchísimos saludos a todos ustedes desde el Tepeyac. No están solos, estamos como familia de Jesús. Jesús es nuestra familia. La Virgen de Guadalupe es nuestra familia. Somos iglesia de Dios y la Virgen de Guadalupe siempre nos está diciendo hasta lo profundo del corazón y del alma. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría, la fiesta de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría, la fuente de tu salud? ¿No estás acaso en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? Hermanos, hermanas de todo el continente americano, y me refiero especialmente también a todos los de esta lengua española, esta lengua castellana, que nos entendemos. No tengamos miedo. La Virgen de Guadalupe está con nosotros y ella siempre estará en los momentos más difíciles de la cruz, donde está su Hijo Jesucristo, que en este momento está en estos momentos dolorosos y tan difíciles. Ella jamás nos va a abandonar, jamás abandona el amor tan grande que nos tiene. No tengan miedo. La Virgen de Guadalupe está en su alma y en su corazón.